Hola, hola familia, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, hoy doble de vídeo. Habréis visto ya el vídeo de Bazar, que la verdad que hoy han traído cositas súper interesantes, invariadas. Han traído cositas de cocina, de almacenaje, de colada, bueno, cosas varias. Y también os he enseñado una zona outlet que han puesto. Y nada, ahora os voy a enseñar los productos de alimentación y droguería y cuidado personal que han puesto de tamaño XXL, que están súper interesantes. Así que nada. Por aquí tienen papel higiénico a 7,99 en formato XXL. Vienen 24 unidades de rollo de papel higiénico, un montón. Y bueno, son de 100% de celulosa, 24 unidades por 7,99. Luego hay estos rollos a 2,99. No, estos no cuestan 2,99. No sé, os lo dejo por pantalla, ¿vale? Vienen como 700 servilletas de dos capas, un rollito. Os dejo el precio por pantalla porque aquí no está. El que cuesta 2,99 son estas, que vienen dos rollos también bastante grandecitos de la marca Foxy. Mirad, son bastante grandes. Y vienen dos unidades, como unas 240 servilletas. Sí, 240. Y luego por aquí a 3,99 de la marca Bypass, que esta marca, bueno, está bien. Tenemos dos litros de gel de baño con proteína de leche, ¿vale? Dos litros, o sea, es bastante grande. Y tiene este tipo de dispensador, como veis por aquí. A 4,95 tenemos las toallitas para bebé de la gama natural que tienen de ellos. Es 99% de agua. Y vienen en total 240 toallitas. Vienen tres paquetes de 80 toallitas cada una de ellas. A 4,95. El precio normal de las tres sería de 5,97. Con 49 tenemos los corazones de alcachofa, también en formato XXL. Vienen 330 gramos escurridos y son al natural. Luego tenemos a 4,99 estos dos botes de chili con carne. Vienen 400 gramos en cada uno de... No, 800 gramos en cada uno de los botes. Y esto dice que se puede cocinar en el microondas en 6 minutos, en una olla 8 o 10 minutos. Y son dos porciones por cada uno de los botes estos. Y luego tenemos por aquí los espárragos, también en formato XXL. Los espárragos blancos, no por el precio, pero os lo busco y os lo dejo por aquí. Y vienen escurridos 570 gramos en total. Luego a 3,99 tenemos el jamón DOP de Teruel, Sabana XXL. Y vienen así, tal cual. Vienen 150 gramos. Por aquí a 1,79 tenemos los torreznos, también en formato XXL. Que vienen 150 gramos sin gluten. Alto contenido de proteínas. Tenemos estos de cerdo adobados o estos sabor barbacoa. También 150 gramos a 1,79. Precio normal 2,25. Luego a 2,99 tenemos los pimientos asados al fuego en tiras. 420 gramos netos. Origen España por 2,99. Y tenemos el orégano en hoja así por 2,15. Y vienen 65 gramos. Ya veis que es un bote bastante grandecito por 2,15. Y tiene tres tipos de dispensador. Digamos, uno más pequeño, uno mediano y este más grande. Atún, también en aceite de girasol. No pone el precio, pero os lo dejo por pantalla. Y viene, ¿cuánta cantidad? Vienen 500 mililitros, 325 gramos netos escurrido. Y netos sin escurrir, 500 gramos. También en formato así XXL, por si utilizáis mucho atún. Luego hay los fuets, creo que son fuets, ¿no? Solá, Spetec, tres unidades. Que tampoco pone el precio, pero os lo dejo por pantalla. Luego a 1,99 tenemos los cruzanes, estos que vienen rellenos de cacao y avellanas. También en formato XL. Y vienen 10 unidades en bolsitas individuales. Por 1,99. Luego hay los muffins, estos que vienen mezclados, los de chocolate y de vainilla. Sabor vainilla con pepitas de chocolate. O muffins de cacao con pepitas de chocolate. Vienen 6 unidades, como veis, por 2,99. Y son 540 gramos en total. A 2,69 tenemos tabletas de chocolate, también en formato XXL. Que vienen 2 unidades de tabletas. Por 2,69 tenemos esta, que es chocolate con leche. Y chocolate negro. Pues, ¿vale? A 2,19 tenemos las ensayimadas en formato XXL. También vienen 12 unidades, 440 gramos en total. ¿Vale? Y vienen cada una en una bolsita individual para que no se estropeen a la hora de abrir el paquete. Sino que vais abriendo de manera individual cuando vayáis necesitando. También han traído pan de leche a 1,69. Vienen 12 unidades también, que yo esto antes lo compraba mucho, no sé si os acordáis. Pero dejé de comprarlo porque es, claro, es mucha porquería y mi hijo lo comía cada día. Entonces preferí no comprarlo y que coma otra cosa. Por ejemplo, le pongo el bocata en el pan de molde. Y ahora ya se ha acostumbrado al pan de molde, que tampoco es que sea súper sano. Pero bueno, mejor que esto es. Luego a 1,59 tenemos los copos de avena integral en formato XXL. Viene un kilo por 1,59. Luego a 3,99 tenemos la bebida de almendras sin azúcares añadidos. Se queda a un euro el bote de litro. Están súper bien. Y luego a 1,45 tenemos la limonada tradicional de la marca Hoover. Dos litros por 1,45. A 1,99 tenemos el cacahuete con piel frito y salado. Medio kilo por 1,99. Y los pistachos tostados y salados a 4,59. Y vienen 380 gramos. Se quedan a 12,09 el kilo aproximadamente. También en formato XXL. A 3,09 tenemos el caldo de pollo en formato ahorro. Que vienen 4 bricks de 1 litro de la marca de ellos por 3,09 euros. La cerveza especial que cuesta 12,89 de la marca Estrella Galicia. Y vienen 4 botellas gratis. Vienen 20... ¿Cuántas vienen? Y es que como no compro, no sé, 24 botellas. ¿Vale? Luego por aquí tenemos los conos de bacon y queso. Sin conservantes añadidos. Sin antioxidantes. A 150 gramos. No pone el... Así a 99 céntimos. Con 79 tenemos las barritas de pan con pipas. Que estas le encantan a mi hija. Y mira, justo ayer ordené el armario donde tengo la despensa. Donde tengo las patatas y chocolate y todo esto. Y vi que tenía un montón de bolsas de estas. Tenía como 3 bolsas. Y en cada bolsa llevan 3 unidades, 3 paquetes. O sea, aquí dentro van 3 paquetes. Y digo, mira, dejo de comprar porque siempre que las veo cojo. Y al final tengo ahí un montón de stock. Bueno, estos son sin azúcares añadidos. Con fuente de fibra. Y estiradas a mano, nos dice por aquí. ¿Vale? Son palitos de pan con pipas. Y están muy buenos. Vienen 3 paquetes de 90 gramos cada uno de ellos. A 1,79 está muy bien de precio. Luego a 2,29 tenemos las tortitas de maíz. De trigo, perdonad. Vienen 20 unidades. Un montón de unidades. Son pequeñitas, no son muy grandes. Y 820 gramos en total. ¿Vale? Son bastante... Que el otro día hice tacos y no pude cerrarlos. Mira, ahora... O sea, al cerrarlos se me abrieron. Bueno, quedaron fatal. De sabor muy bueno, pero de visual muy feas. Y ahora veo que también las podría haber hecho de esta manera. Así como en plan... Un sobre o... Está bien. Bueno, vienen 20 unidades. Luego por aquí el pan de leche. Que ya os lo enseñé en el otro stand. Y a 1,79 los cruzanes también en formato XXL. Que vienen 12 unidades. ¿Vale? Dice que son tostados al horno. Vienen en packs individuales. Están hechos con huevos de gallinas criadas en suelo. Y vienen 200 unidades. Y esto pues también es muy malo. Pero está muy bueno, oye. Luego a 1,49 tenemos las patatas onduladas. También en packs grande. Que es bastante grande la bolsita. Viene ¿cuánto? 310 gramos. O sea, un montón de cantidad de patatas. Por 1,49. Hay nachos también a 3,49. También en formato XXL. De la gama Good Bio. 350 gramos. Son veganos. El pan de gamba. Que el otro día me lo llevé. Que no lo encuentro. Porque antes lo compraba en Mercadona siempre. Y ya no lo traen. Cuesta 1,99. No está tan bueno como el de Mercadona. Tengo que decirlo. Pero bueno. Luego te acostumbras al sabor. Y también me llevé dos paquetes. Porque como no lo traen nunca. Digo, me llevo dos paquetes. Nunca lo había visto, la verdad. A 1,99. Y luego a 2,29. Tenemos las patatas en también formato XXL. Extra crujientes. Fritas en aceite de girasol. Y vienen 300 gramos. Por 2,29. Nada, familia. Eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido? Lo que tienen de formato XXL. Mira, yo me voy con dos cositas. Solo con estas patatas onduladas. Y con una bolsa de cruzanes. Que hacía muchísimo que no los compraba. Pero los he visto y me han apetecido. Que yo me los pongo así como en la sandwichera. Y se tuestan y quedan muy monos. Y estos calcetines para mi marido. Lo único que me llevo. Ya no he cogido carro. Porque como no necesitaba compra. Digo, no hace falta. Y nada, familia. Que os mando un besito muy grande. Que nos vemos pronto en un próximo vídeo. Y que os quiero mucho. Chao.